La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en casa de gobierno a los trabajadores de prensa de la agencia de noticias Telam del programa 678 y de los diarios Tiempo Argentino y Crónica, que fueron recientemente agredidos durante el cumplimiento de sus tareas. Asimismo, la jefa de Estado se refirió al tema tras encabezar un acto en la localidad bonaerense de Lanús. Bueno, la verdad que parecíamos que se habían ido aquellas épocas de agresiones, pero lo importante es esto, mirá, tantos jóvenes cantando con alegría y bueno, y con emoción, con el corazón.